Estamos el día de hoy con el Dina Olímpico. Ya no los hacen como antes. Dina visitando al Irizar. Los voy a explicar. Hay autobuses que salieron con 24 voltios. ¿Por qué 24 voltios, señores? Allí salieron el Irizar y el Volvo. ¿Cómo hacer o pasar a 24 voltios corriente? Cada batería tiene un poste negativo y positivo. Cada batería tiene 12 voltios. Hay muchos que dicen que hay que comprar baterías de 24 voltios. Pero no es cierto. Los 24 voltios los conviertes así. Puenteas de las dos baterías un negativo con un positivo. Aquí está el puente. Positivo con negativo. Negativo con positivo. Estás haciendo 12 de una batería y 12 de otra batería son 24 voltios. ¿Sí? El positivo que queda libre y el negativo que queda libre, ya vas a sacar una corriente de 24 voltios, señores. ¿Sí? Cuando pasas de 24 voltios es porque las dos baterías están unidas. Y tengan cuidado porque nada más en un cuarto algo ya se saca lumbre. Hasta anda deshaciendo el poste. Ahorita estamos pasando de una batería a una batería siendo el autobús de 24 voltios. Si pasamos negativo con negativo con negativo de la otra batería. Negativo a una sola batería. A negativo. Positivo de una sola batería. De una sola batería. A positivo. Si. Si pasamos de la batería del DINA el poste positivo a un poste positivo de aquí y al poste negativo. Le haríamos un corto hacia el DINA porque estás pasando 24 voltios. Cuando ustedes quieran pasar corriente de un autobús que tiene 12 voltios a 24 voltios es de batería a batería. Porque si se lo ponen a este positivo si yo hago esto. Se lo pongo aquí hago un cortazo pero efectivo. Si es de batería a batería. Un ratito nada más. Unos 5 o 7 minutos. Y luego que ya haya cargado esta batería. Igual la desconecto a las dos y la y le vuelvo a conectar negativo y positivo. Muchos van a aportar porque no le aceleras. Porque este alternador no tienes por qué acelerarle. Si. Porque. Porque este alternador está bien. Marca los 14 sin acelerar. Espero les haya quedado claro. Como pasar baterías de 12 voltios a un camión de 24 voltios. Es de batería a batería. Saludos. Saludos. Saludos.